Bueno, aquí tenemos una comisión del Colegio de Abogados de nuestra provincia, cabezada por su presidente, licenciado Leandro Pérez y el licenciado José Andrés, que están por acá. Bienvenidos al desahogo de Trevol 99. Bueno, gracias Francis Frías, Frías Javi Cuevas, mis maestros, y naturalmente ya con el refinamiento, Rolando Santos Reyes. Durado muchos años aquí con Rolando. Quiero de verdad agradecer esta oportunidad que ustedes nos ofrecen. En esta mañana, a nombre del Colegio de Abogados Seccional María Trinidad Sánchez, hemos querido visitar este espacio en área de informarle a toda la población sobre una magistral conferencia que vamos a traer a esta ciudad de Nahua a propósito de lo que está en boga en este momento, la aprobación del Código Penal Dominicano. Se habla de reforma al código, pero prácticamente es un nuevo código que tenemos y de cara a esto, nuestra institución ha querido traerles informaciones ya más detalladas de en qué consisten las reformas que tiene este código, los artículos, el tipo de delitos que se agregan también a este código, las penas, hasta qué nivel han sido ampliadas, el cúmulo de pena, en fin, una serie de aspectos importantes que como ciudadanos y como abogados, abogadas y estudiantes de derechos y como también comunicadores, que es importante también la participación de los comunicadores, a pesar de que muchos comunicadores, aparte de ellos, somos también abogados, es importante tener conocimiento, manejar una serie de temas, porque diariamente tenemos que tratar en los medios de comunicación. De manera pues que vamos a participar de esta conferencia titulada Visión Prospectiva del Nuevo Código Penal Dominicano, la cual será dictada por el doctor Pedro J. Duarte Canaán, un gran doctrinario del área penal con más de 15 libros ya escritos, y además es el presidente de la Escuela Nacional del Abogado, en los actuales momentos, participó en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, es decir, que es una persona que conoce al dedillo todo lo concerniente a este nuevo Código Penal que ha sido aprobado, pero que el presidente lo ha observado desde el artículo 107 hasta el 110 en lo referente al aborto. Sobre todo este particular se va a tratar este viernes 12 a partir de las 4 de la tarde en los salones de actos del Ayuntamiento Municipal de aquí de Nalva. Bueno, muy bien, que el Colegio de Abogados esté tratando de educar a los abogados en un código que tiene muchísimos años y que hay penas, ya que la gente la ha criticado y que posiblemente se ha hecho lo que del trate a veces de la Comisión, es venido el Código Penal, pero es importante que ustedes estén proyectando eso. Bueno, tenemos por acá, me acompaña el colega José Andrés Félix, un gran colaborador del Colegio de Abogados, una persona que se ha fajado con nosotros en esta gestión, como siempre, al servicio de nuestra clase. Él quiere también agregar algo más en torno al tema. Buenos días, Francis, Fidias y Rolando, y buenos días a los amables oyentes de este prestigioso programa, El Desahogo. Como profesionales del derecho, en la medida en que estudiamos, en esa medida fortalecemos nuestros conocimientos para un mejor servicio a nuestros clientes. La seccional del Colegio de Abogados de María Téa Sánchez, cumpliendo con una promesa de campaña de mantener informados y educados a los abogados de María Téa Sánchez, este viernes, en el Ayuntamiento Municipal, trae la magistral conferencia visión prospectiva del Código Penal, donde figuras como el sicariato, el aumento de la pena, el cúmulo de pena, están contenidas en esa importante modificación. Y nosotros, como abogados, debemos mantenernos actualizados para así estar al día con las importantes modificaciones que se están produciendo en el ámbito jurídico. De manera que todos los caminos conducen este viernes, a partir de las cuatro, para que escuchemos la ponencia del doctor Pedro J. Duarte Canaán, una figura con vasta experiencia en el campo jurídico, un doctrinario de primera, para que ustedes se mantengan actualizados en estos tiempos de globalización del derecho. Quiero agregar que esta actividad es totalmente gratis. Aquí no hay... Es un aporte de nuestra seccional a los abogados, a las abogadas, a los estudiantes y al público en sentido general, de parte de nuestra institución, ya tal como ha señalado José Andrés Enara, de contribuir con la orientación, con la información al día de los cambios que sufren nuestras legislaciones. Ahí se va a tratar el tema que está en el tapete, ¿verdad? Sobre el asunto del aborto, lo que tiene que ver la constitución, las observaciones que ha hecho el Ejecutivo. Todo eso. Todas las inquietudes que puedan tener los periodistas y participantes, pueden llevarlas por escrito. Y los remoles de por qué el Ejecutivo. Todo eso. Yo ya hoy van a llegar una serie de invitaciones a nuestros legisladores. De verdad que para nosotros sería un gran gusto de que el senador Aristide Victoria participe, que José Luis Cosme, que el señor Pedro Veras, Pedro Veras también, Salomón, nuestros legisladores que también participen en esta actividad, porque ellos de una forma u otra están ligados de manera directa a lo que es esta reforma, esta aprobación de este nuevo Código Penal Dominicano. Bueno, si tienen que agregar algo más. Bueno, nosotros les agradecemos a ustedes esta gran oportunidad que nos han dado. Decirles que venimos con un curso interesantísimo ya para el próximo mes y ya lo vamos a anunciar por acá en su debido momento, en la fecha, sobre interrogatorio y contra interrogatorio, un curso taller de todo un día vamos a traer. Y luego entonces venimos con un diplomado en derecho penal, o más bien todo lo concerniente a la parte penal, litigación penal, vamos a ofrecerlo ya en función de lo que es el siglo XXI, con el mismo doctor Duarte Canaán y un equipo de la Escuela Nacional del Abogado. Eso es parte del programa que vamos a desarrollar también para el próximo año. Así que gracias por la oportunidad, Francis, Lidias y El Zorro, y a los amigos que nos han dispensado su audiencia. No problema.